El Día Mundial de la Alimentación presenta una oportunidad para que los líderes y agentes mundiales le recuerden al mundo que alcanzar el hambre cero todavía es posible. Erradicar el hambre en 2030 es uno de los objetivos de desarrollo sostenible fijados por Naciones Unidas hace tres años, y aunque en el mundo existe un retroceso en la meta de hambre cero fijada para el 2030, en México existen avances, dijeron participantes de la ceremonia para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Este día es importante porque los retos de alimentación, los retos de nutrición, los retos de hambre siguen estando presentes en México, en el mundo, decía yo que hay 1.2 billones de personas en el mundo con malnutrición, es decir, ya sea con desnutrición o con obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, los retos son importantes. Hubo un incremento en la carencia de alimentación entre el año 2008 y 2010, pero después hubo una mejora y entre 2014 y 2016 la carencia alimentaria ha bajado, en buena parte porque el ingreso real de las personas mejoró. Por supuesto, hay que tener cuidado de que la inflación del año 2017 y un poquito 2018 no nos reviertan los resultados. Tiene que participar y la sociedad hoy es parte fundamental de la lucha contra la pobreza en nuestro país y particularmente contra el hambre. Por eso, en la conmemoración de un día tan importante como hoy. Yo quiero simplemente poner en la mesa que a lo largo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha sido una prioridad permanente el buscar aliviar la situación del hambre en todas sus manifestaciones en todas las regiones del país. Y cuando empezó la administración iniciamos con la cruzada contra el hambre y luego fuimos más lejos y diseñamos la Estrategia Nacional de Inclusión. Y en estas dos estrategias, una al principio, otra después, ilvanamos todos los esfuerzos de todos los programas que teníamos para buscar un resultado. Porque una política que no da resultados pues es una política pública que debe ser sustituida, que no sirve. Por eso la medición multidimensional de la pobreza que hace Coneval es fundamental para orientar la política contra la pobreza en nuestro país. Durante la ceremonia, los participantes expusieron que el mundo enfrenta la paradoja de padecer hambre, pero por otro lado, existe un incremento en la obesidad, mientras que el 30% de los alimentos se desperdicia. Por ello, llamaron a una acción conjunta con la participación de todos los sectores de la sociedad para impulsar acciones destinadas a cumplir con la meta de hambre cero. Yo estoy seguro que poder llegar al 2030 con el objetivo número 2 del hambre cero, si es viable. Gracias. Con información de Isaí Ángeles e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.